Bueno, MIA sí es la primera vez, sé que en nuestra empresa sí ha estado en anteriores ocasiones y bueno, yo te puedo hablar de esta, para nosotros es fundamental y estratégico estar aquí por varias razones, una porque colaborar con Cofarte es uno de nuestros principales partners y en todo lo que haya y podamos colaborar con ellos, pues para nosotros es fundamental y segundo pues, bueno, una empresa buena nuestra con una marca tan transversal y como por ejemplo Chico o Control, Chico que es líder a nivel mundial en el mundo infantil Control que es el bienestar sexual, una marca española y PIC que es una marca de cuidado de la salud, nivel de apósitos, de tensiómetros, de termogeles y bueno, para nosotros es fundamental tanto colaborar con Cofarte como estar presente en las farmacias canarias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!